¡Aloja amigo! ¡Aloja amiga! Hecho con leche de coco, tiene cúrcuma, obviamente especias, arroz, garbanzos. Cociné, muy fácil, por un lado el arroz con los garbanzos. ¿Cómo se hace? Garbanzos, miles de veces te enseñé a hacerlos. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechar el agua de cocción de los garbanzos que fueron cocinados con abundante laurel, con cebollas, cebollitas de verdeo, puerros. Ese líquido de cocción lo vamos a conservar y vamos a agregarle arroz. Entonces que se cocine el arroz con el jugo de cocción de los garbanzos cuando ya están listos. El resultado es un arroz cuasi al dente con los garbanzos bien cocidos. Bien, una vez que está eso pasamos a la leche de coco, que es el polvo. Vos la hidratás según vos quieras, una crema o la querés más líquida y ya tenés la crema de coco lista. Básicamente hidrate la leche de coco en agua sin cloro. Más bien, no tan cremosa porque la quiero hervir un poquito con las especias. Una vez que está la vas a poner en una olla, pero antes que eso, vas a saltear aceite de ajos. Simple, una cabeza de ajos la dejás en remojo toda la noche para que después puedas pelar bien las cabezas. Las licuás con el aceite que más te guste. Tenés un aceite de ajos por un lado y por otro lado acá rallé jengibre fresco. Sartén, que fue esta que ves acá, doré los ajitos junto con el jengibre. Misma cantidad de ajo que de jengibre. Una vez que está doradito, que es cuando desprende ese aroma fantástico, ahí tac, leche de coco adentro. Le puse un picante, que es este ají que traje de Salta, de la provincia de Salta. Y le puse cúrcuma. Cúrcuma, esta no es cualquier cúrcuma, mirá lo que es el color, la calidad de esta cúrcuma en polvo. Tenemos siempre arroz, tenemos garbanzo porque nos encanta, otra manera. Con una rica salsa de leche de coco, con un toquecito de picante y la sabrosidad del ajo de jengibre. Gracias, eh. Buen provecho para vos. Hasta la próxima.